¿Qué es lo que más te gusta de México? Eso me lo reservo. En serio. ¿Qué? Eso me lo reservo. ¿Pero cómo? ¿Por qué? La mujer de acá es muy linda, me agraba bastante. Mejor que se lo reserve. Bueno, hoy estuvimos ahí en la plaza Jordano Bruno Ciro. Platicamos con algunos de los migrantes que, por cierto, no desean seguir su paso hacia Estados Unidos. En su mayoría haitianos. En su mayoría haitianos. Hoy estuvimos con ellos y, para sorpresa nuestra, muchos de ellos nos dijeron que se quieren quedar en México. Hola. Hola. ¿Cuándo llegaste aquí? ¿Hace cuatro días? Sí. Son más de 400 migrantes los que hay hoy aquí en la plaza Jordano Bruno, en la alcaldía Cuauhtémoc. Nos toma por sorpresa la respuesta de la gran mayoría de ellos, por lo menos los que hablan español, si quieren quedar en México. Quieren pedir una visa humanitaria para quedarse en México. Tengo una semana, como siete días aquí. En Tabachula está muy complicado para tener el documento, porque venía aquí para tener el documento. ¿Y en México te quieres? Sí. No vas a Estados Unidos. No, está con mi señora para buscar trabajo, para quitar dinero, para vivir como la gente. Aquí no se vive. No se vive aquí. Pero tengo que estar acá el 26, 26 de junio. ¿Cuántos comen de ahí? ¿Cuántos comen? Ajá. Eso ahí. Nosotros son nueve. Nueve personas comen de ahí. ¿Y de dónde consigues eso? Comprarlo. ¿Y de dónde sacas el dinero? Mi familia es a Haití, mandarme plata. ¿Y qué pretendes hacer? ¿Quedarte en México, ir a Estados Unidos, regresarte a Haití? Quedar en México. ¿Te quieres quedar en México? ¿Por qué? Para trabajar. Para trabajar aquí. ¿Te gusta este país? Sí. ¿Tú cómo te llamas? Jonah, Jonah, Jonah. ¿Jonah? Sí. ¿Cuántos días llevas aquí, Jonah? Eh, tené... Dez, diez, diez días. ¿Diez días? ¿De dónde vienes, de Haití? A Haití, Haití. ¿Te quedas aquí en México? Ah, México, México. ¿O te vas a Estados Unidos? Ah, México, México. ¿En México? Sí, sí, México. ¿Por qué? México es muy bueno. ¿Te gusta? Sí. ¿La gente te ha tratado bien? Sí, sí, bien. Se quieren quedar en México y esperan su trámite de refugio. A partir del jueves, hoy lo dijo la Comar, deberán abandonar la plaza Jordano Bruno y trasladarse al albergue de Tláhuac, que se encuentra en estas condiciones. Esto luego de una remodelación. La Comar va a hacer estos trámites únicamente desde allí. Y este albergue podrá albergar a unos 500 migrantes. El doble de lo que se albergaba anteriormente. Se acondicionaron por ello algunos espacios para dormitorios, como estos remolques que veíamos en pantalla y algunas casas de campaña. A ver si se van. A ver si se quieren ir también. Bueno.